Águilas 1, Junior 1. A mí me gusta ser a mí me gusta ser coherente. Coherente. Quiero ser coherente. Cuando estaba Maranto, cuando estaba Cruz, cuando estuvo Comezaña, Reyes, a Junior siempre le gustaron los partidos en altura. Pero es un fantasma del que no puede escapar. Entonces al pobre Junior le toca arrancar el campeonato otra vez en altura. Poquita, mucha, más o menos esa altura. Y para Junior eso es un coco. Y para acabar de adoptar le ponen al frente un buen equipo. Porque Águilas viene a mostrar que es un buen equipo. Entonces era parada brava. Y todavía no está con Juan Ferrer. Yo no puedo negar una cosa. Yo no puedo negar que ellos esperaban más de Junior. Sin duda alguna. Yo esperaba mucho más de Junior. Pero después me acuerdo que Junior viene sufriendo estos partidos allá que sufren Tunja, sufren Río Negro, sufren Bogotá, sufren Manizales. Eso es así. Entonces, cuando ya se da tan repetidamente, muchachos, simplemente hay que tener en cuenta la estadística. Y uno tiene que decir, definitivamente a Junior le cuesta jugar en la altura. Y este partido es que le cuesta a Junior. Entonces hay que decir que Junior, ante esta dificultad de siempre, sacó un buen resultado. Sacó un buen punto. Sacó un buen resultado. Y eso no es poco. Eso no es poco. Dale, Giraldo, cuando juegue Quintero, será otra cosa. No sé si en altura. No sé si en altura. Pero claramente Junior no se ve y pan. Entonces, le va a pedir a la gente calma. Ya empezaron con el fuera rey. Parse, ¿no? En serio, parce, no. Dejen camellar, hermano. Parse, dejen camellar, hombre. Dejen camellar, en serio. En serio, dejen camellar. Dejen camellar. Dejen a Arturo que arme este equipo. Digan lo que digan. Este equipo tiene muchos jugadores nuevos. Entonces toca volver a hacer esto. Vuelve a hacer esto. Dejen a señalar. Dejen a lamentar lo mismo. Lacho señalado. Didier señalado. Cariaco señalado. Albornoz, por lo menos hizo un gol, porque la verdad, tampoco fue que quisiera mucho más. No digamos mentiras. No digamos mentiras es que Junior en el primer tiempo salió ganando de milagro al camerino. De milagro. Porque la verdad, Águilas mereció el empate y ya desde el primer tiempo merecía el empate Águilas. Junior hace un gran gol en la única que estuvo en la primera mitad. Gran gol, buena jugada con Pacheco, Berrío y el gol de 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 Albornoz. Pero a partir de ahí todo fue de Águilas, que tuvo cuatro situaciones de gol para empatar. Y el segundo tiempo fue más niveladito. Junior no hacía daño, pero no sufría tanto. Pero siempre te quedaba esa sensacióncita de que algo puede pasar. Y uno dice, ay Junior, en cualquier momento se va a equivocar. Penal bobo, penal hito, penal hito, penal hito, penal hito, penal hito. Es que lo contena el jugador de Junior que se desentiende de la pelota y mándase manotazo. Penal, cobró bien Marco Pérez y un round. Entonces, empató Junior, sacó el resultado, pero le pido a la gente paciencia, dejemos de estresar los proyectos de Junior. Porque si siguen así, vuelven y les traen a Junior. Paren de estar estresando técnicos. Basta, dejen camellar, hermano. Dejen camellar. Paciencia, paciencia. Paciencia, le pido, hincha tiburón, tranquilo. Sí, de acuerdo con yo. Pero es que como fue un partido en altura, yo no voy a ser tan severo, pero sí, la verdad, César, fue más de lo mismo. Más de lo mismo, sí. Parecía la continuidad del equipo del 2022, porque no se puede negar, pero ya después lo ampliaremos. Por ahora, les pido paciencia, paciencia, oítico de paciencia. Vamos a ponerle buena vibra al equipo, hombre, oítico de buena vibra al equipo, ¿no? ¿No será que funciona mejor si esto le ponemos buena vibra? Pero lo ampliaremos.